Hola amigos, de su canal Fans. Esperamos que se encuentren bien. El periodista Gustavo, Adolfo Infante ha colocado públicamente, una demanda en contra de Alfredo Adame. La situación se está colocando muy tensa. Dice que alguien debe ponerle alto. Gustavo Infante, dice que tiene los elementos y testigos que avalan la demanda. Y que lo van a notificar judicialmente Alfredo Adame. No sabemos hasta dónde, esto va a parar. Así están las condiciones, entre estas dos figuras del espectáculo. Es muy lamentable que los señores, estén pasando por estas condiciones de altercados. Les seguiremos informando, gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias.